Cuando le hicieron una joda a Martín, cuando te encaraba, le hicieron una joda como que chateaba con vos. Le hicieron una joda como que él te mandó un mensaje y un amigo respondió. Fue como nos conocimos en realidad. Él fue a Carlos Paz, yo estaba en una obra de teatro con Ginzburg. Y Martín es de Justina Nopose, muy cerquita de Carlos Paz. Fue a ver la obra y cuando sale, un amigo de él, que tenía otro teléfono que Martín no, un número de teléfono que él no, le escribe un mensaje haciéndose pasar por mí. Diciéndole, mirá, soy Evangelina. Bueno, estuvieron, no sé si tres, cuatro días intercambiando mensajes. No está bien el amigo eso. No está bien, no. Tres días un mensaje. Tres días lo tenés al pibe todo el día chateando con Evangelina y él es amigo o no va. Carlos Paz es así chiquitito. Entonces decía, mirá, estoy cenando en tal restaurante. Porque claro, se enteraban cuando un famoso va a un lugar, se enteran. Entonces le decía, estoy en tal restaurante, vení y nos vemos. Martín venía, yo estaba, se sentaba en la mesa de enfrente, directo a mí, y yo ni lo registraba. Entonces le mandaba a pensar, pero ¿qué pasa? Y llamaba para ver si yo levantaba el teléfono y lo tenía apagado. Entonces él pensaba, no, por ahí no quiere que los que estén en la obra vean. Él se hacía la cabeza. Sí, sí, sí. Y desde la otra mesa, bueno, y así nos encontramos en un montón de lugares. Qué malo, no sé. Lo mato, lo mato, lo mato a ese amigo. Mal el amigo, lo odia el amigo Martín. Es tiempo que lo hizo perder. Se le reían, pobre. Bueno, así fue un montón, pero un montón de encuentros. Y Martín decía, ignora, ya se la linda. Y vos no decías nada, qué raro que me estoy cruzando a Michele y a todos lados. Porque más o menos uno lo conoce. Bueno, pero ya como que te encontrás con todo el mundo en todos lados. Bueno, hasta que un lugar, nos encontramos en un lugar y me dice, no, primero, bueno, es muy largo, ¿no? Se sentó una chica diciéndole, ¿qué te parece, Evangelina? Y él decía, es todo muy raro. Porque, ¿viste? Él de sí pensaba. Entonces vino y se sentó al lado mío. Y me dice, mira, Eva, estamos hablando hace un montón de tiempo. Y yo, ¿qué? Y digo, no, no. Le digo, mira, la verdad que me hicieron chamuyos, pero tan bueno como este. No, me dice, mira, saca el teléfono, me tenía agendada con mi nombre. Evangelina, claro. Sí. Y decía todo, ¿viste? Cosas que, claro, habrán escuchado en la televisión y sabían de mí. Entonces le contaba, ¿qué sé? Yo estoy comprando verduras. Ahora, ya rozando a los frikis, lo del amigo. No, no, no. Pero ya rarísimo. A pelo del amigo, Gerardo. Es un montón. No, no, no está bien eso. No, no, no. Y bueno, la cuestión que empezamos a charlar y, bueno, me conquistó. Ahí empezó la relación. Y ahí la hablaste de verdad. Sí, sí. Le gustó la auténtica porque hasta ahora está hablando con el amigo. Me gustó, compró. Se enamoró por mensaje. Claro. Tres pibes, tres pibes gracias al amigo. El amigo lo sigue escribiendo. La tiene como Evangelina. Sigue escribiendo. Contaba.